El Seguro Social asegura que las personas aumentan hasta 5 kilos en estas fiestas de Navidad. La época decembrina no solo es motivo de celebración y convivencia, sino también un riesgo para subir de peso y en algunos casos echar por la borda los intentos por adelgazar. Los especialistas recomiendan sustituir las pastas, los romeros, el bacalao, las carnes rojas y los embutidos de cerdo por ensaladas con frutas y verduras y jamón de pavo de preferencia. Por supuesto, las bebidas también son un peligro por la cantidad de azúcar que contienen. Porque los alimentos naturales ayudan bastante a que el cuerpo esté sano. La obsesión por comer sano sea dañina e incluso provocar hasta la muerte. En casos extremos, provocar la muerte siempre va a ser grave. Así que ya sabe, la mejor forma de pasar la Navidad y empezar el Año Nuevo es cuidando su salud y alimentarse de una manera balanceada. Con imágenes de Jesús Martínez informó para HCN José Manuel Mesa. Los vecinos nos organizamos con la presidencia y ya tenemos más calles pavimentadas. La Presidencia Municipal de Reynosa está pavimentando cinco calles por semana y ha rehabilitado ya 300 mil metros cuadrados de pavimento. Nos están cumpliendo, nuestras calles son más seguras. Todos somos Reynosa, Presidencia Municipal.